RTV Audio. Descarga la nueva app y disfruta de los programas de R&E y nuestros podcasts originales. Espacio en Blanco. En Radio Nacional de España, con Miguel Blanco. 3 y 7, 2 y 7 en las Islas Canarias, es de nuevo el tiempo de los misterios. Los saludos de todo el equipo y de nuestro compañero David García, nuestro nuevo compañero técnico que se pone a los mandos de nuestro sonido. Seguimos en directo desde el Estudio 101. La próxima semana cumplimos mil programas en esta nueva temporada del Espacio en Blanco. No os perdáis el programa, que va a haber muchas, muchas sorpresas. Estamos con nuestro primer tema, el proveniente del viejo mundo, hablando de geopolítica con Óscar Vara. ¿Sigues a gusto? Vamos, vendría todas las semanas. Ten cuidado. Un placer para nosotros. Todavía queremos contaros algo más de peligros que nos acechan. Desde que nos despertamos, necesitamos algo vital para nuestra existencia. Es un bien al que en nuestro mundo casi no le damos importancia. Se trata del agua. André Ujerez Ríos, del canal Deutsche Bell, nos da algunos datos. La temperatura en la tierra aumenta. Es una realidad fuera de discusión a estas alturas del siglo XXI. Las consecuencias del cambio climático son múltiples. Afectan a la economía, a los flujos migratorios, al comercio, la agricultura, a nuestra alimentación. Y todo ello tiene una base fundamental, el agua dulce y potable. Sin ella, nuestra vida en este planeta sería imposible. Agua y temperatura global están unidas de manera inevitable. El cambio climático reduce el agua disponible. Su control se está convirtiendo en un eje sobre el que giran poderes políticos, militares y económicos. Es lo que expertos llaman la geopolítica del agua, en medio de un creciente estrés hídrico. Pero, ¿el agua dulce es un bien cada vez más escaso y disputado en un mundo con un tablero geopolítico en plena recomposición? ¿Estamos ante una era de las guerras del agua? ¿Se podría convertir el agua en el petróleo del siglo XXI? Se saludan los bomberos forestales de Melide, que están en el turno de noche. ¿Alguna vez nos vamos para pensar en lo importante que es el agua? La gente que estamos en este mundo nuestro... Yo creo que constantemente. ¿Sí? Yo creo que sí. ¿Tú crees que somos conscientes de que abrimos un grifo y sale agua y eso es algo mágico para mucha gente y sin embargo para nosotros? Piensa que, claro, que esa es la puntualización. Nosotros estamos acostumbrados a abrir el grifo y que sale un agua maravillosa, especialmente, por ejemplo, los ciudadanos de Madrid. Pero cuando sales de nuestro país te encuentras que el agua efectivamente es un problema para muchísima gente. Y que incluso el que existan potabilizadoras, pozos, es algo muy caro. Ese tipo de bien de capital inicial... Yo sé que hablo mucho de bien de capital porque soy economista. Esas herramientas que necesitamos para poder conseguir lo que queremos, pues muchos países carecen de ellas. Y luego está el agua entendida en términos geopolíticos más a lo grande. Por ejemplo, ¿dónde nacen las cabeceras de los grandes ríos de algunos países? ¿Son controlados por otros países? ¿Eso qué posibilidades da también de peleas? Si alguien hace una presa en la cabecera de un gran río en otro país, ¿cómo eso puede suscitar roces e incluso enfrentamientos entre los países? Algo que parece que sucedía entre Sudán y Egipto. Esa presa que quieren hacer. Bueno, en principio, Etiopía y Egipto. Porque la presa se hace ahora en Etiopía, la gran presa del Renacimiento. Lo que pasa es que es curiosa, sobre todo, esa historia de la gran presa del Renacimiento porque las presas, hay que ver cuánto tardan en construirse, pero cuánto más tardan en llenarse. Entonces, han tenido muchísimos años para negociar y las negociaciones fracasan en cada momento. Las últimas fueron hace nada. Y siguen todavía en el enfrentamiento de, oiga, ¿qué va a pasar realmente con el curso y con el caudal del agua del río Nilo? Porque el Nilo, evidentemente, es Egipto. No existe Egipto sin el Nilo. Y la población se concentra alrededor del Nilo. Entonces, ahí podemos encontrarnos con problemas severos. Etiopía acaba de pasar una guerra, está a punto de meterse en nuestros problemas. Tiene un presidente, premio Nobel de la Paz, que el otro día decía, oiga, es que mi país no tiene salida del mar y los demás me la tienen que dejar. Poco menos amenazaba a los vecinos. Y los vecinos, evidentemente, dijeron, oiga, eso lo veremos. O sea, que el mundo es complicado en ese sentido, pero el agua es uno de los recursos fundamentales. En algunas partes del mundo por donde yo he ido viajando, decían que la próxima guerra, incluso en Israel, iba a ser por el agua. Ellos controlan los altos del Golán, el río Jordán, etc. ¿Tú crees que puede llegar a ser eso? Bueno, el agua es absolutamente fundamental. De hecho, durante muchos años, precisamente ahí, en ese lugar del mundo, las grandes negociaciones que se han establecido entre los diversos países alrededor del Jordán ha sido por el agua. De hecho, mi maestro en cuestiones geopolíticas, el catedrático ya fallecido Alejandro Lorca, que era mi profesor de Economía Internacional y lo que me inició a mí en todas estas batallas, él era uno de los miembros de aquellas comisiones que iban a negociar entre las partes qué pasaba con el agua. Y él tiene un libro muy bonito que se llama Tres ríos, dos mares, dos poderes, en donde desarrolla precisamente la conflictividad alrededor de ese recurso. Que todos quieren dominar, pero todos deberían compartir, porque no es posible, es lo que hablábamos antes fuera de la antena, no es posible imaginar el futuro, por ejemplo, de la propia Israel, sin una estabilidad y una relación civilizada con sus vecinos. Porque la fuerza que tienen ahora, a lo mejor no la tienen en el futuro. Entonces, el agua es el elemento básico, sin eso no hay nada y puede llevarnos a conflictos. Pero ojo, casi nunca han pasado. ¿No? A lo largo de la historia casi nunca ha habido guerras de agua. Y eso también es una enseñanza. O sea, hay un momento en que uno sabe que ciertos recursos no puedes tirar o no puedes excluir a tus vecinos por lo que implican. Porque ante la desexploración cualquier cosa puede ocurrir. Entonces, generalmente con el agua siempre se han llegado a acuerdos. Déjame que pongamos un corte. ¿Y si nuestra agua desaparece? Así se ve un pueblo donde ya no hay agua. Aquí no se puede sobrevivir. ¿Es este nuestro futuro? ¿Y si nuestros pozos se secan? Tengo miedo de que... en algún momento aquí nos quedemos sin agua. ¿Y si la lucha por el agua se convierte en una guerra? Algunas partes del mundo se volverán inhabitables por el calor. Para los habitantes la crisis del agua es una historia interminable de sufrimiento. El agua está desapareciendo en todas partes, en todo el mundo. Mucha gente tendrá que huir. Una sociedad no puede sobrevivir sin agua potable. Entonces los conflictos entre los estados serán inevitables. La forma en que los seres humanos se comportan con el agua, vista globalmente, es realmente mortal. Si la política nos mueve a luchar por un litro de agua, que Dios se apiade. Casi me ha respondido antes que no iba a haber o no haya habido guerras. Porque aquí estáis apuntando en una dirección muy concreta que es la del cambio climático. Sí, claro. Eso tiene implicaciones distintas. Sí. Claro, porque aquí lo que nos podemos enfrentar es a grandes movimientos masivos de poblaciones. Y, por ejemplo, en España, yo creo que todavía no somos especialmente conscientes de que nosotros vivimos, por así decirlo, en la raya que delimita lo seco de lo húmedo. La mitad de España casi está en lo seco, ¿no? Entonces nosotros tenemos un peligro especial y una necesidad de comprender el problema bastante acuciante. Pero a mí lo que me interesa mucho de precisamente esa circunstancia que se estaba comentando en este corte que habéis puesto es que el agua desaparece en ciertas partes y va a obligar a la gente a moverse. Y entonces esos movimientos vamos a tener que pensar cómo gestionarlos y de qué forma digerirlos. O sea, los retos del futuro precisamente por el agua son muy tremendos. Que no haya habido guerras en el pasado muy importantes por el agua no quiere decir que en el futuro no las veamos precisamente por esto, porque las condiciones no son las mismas. Los grandes movimientos de población que se han producido de vez en cuando en la historia de la humanidad han supuesto cambios brutales. Cuando los pueblos hinduarios decidieron moverse, cuando los mongoles decidieron pasearse por todo el mundo. O sea, ese tipo de movimientos son muy conmocionantes. Y es algo que perfectamente puede estar en nuestro futuro. Hoy salía la noticia del Pantanal, que es un lugar que yo tengo una especial predilección por él, en Brasil. Con cientos de incendios muriéndose los animales en el Amazonas, una sequía arrasadora. Ola de calor en Brasil y en otros lugares. Es tremendo eso del cambio climático, ¿no crees? Sí, y lo malo es que yo, cuando se lo explico a mis alumnos y sacamos datos y vemos cuáles son las necesidades energéticas del mundo y cómo se pueden satisfacer, yo no le veo solución. ¿No le veo solución? No le veo solución. O sea, yo en eso sí que soy bastante pesimista. Mira que tiendo a no intentar serlo. Pero yo se lo digo a mis alumnos, digo, vamos a ver, imaginemos que tenemos que seguir moviendo toda la chatarra que movemos cada día para desplazar mercancías, personas, es decir, todos nuestros vehículos, camiones, todas esas cosas. No tenemos una buena alternativa a los combustibles fósiles. Y de hecho, cuando vas a los datos, sigues viendo que el 80% del combustible que se quema o se utiliza en el mundo sigue siendo combustible fósil. Y un pequeño porcentaje son renovables, nuclear. Entonces, desde ese punto de vista, dices, ¿cómo vamos a gestionar esto teniendo en cuenta que los países en vida de desarrollo quieren tener nuestro mismo nivel de vida? Tienen que quemar energía cada vez en mayor cantidad, pero la energía que ellos tienen a mano, acumulada, es carbón que está en su subsuelo y que se está quemando. Hemos visto el caso de los alemanes, se les corta el gas por parte de Rusia y ¿qué hacen? Quemar carbón. Entonces, no veo yo que las emisiones de gas de efecto invernadero vayan a bajar de forma lo suficientemente sustancial. Y muchas veces les digo, deberíamos estar empezando a pensar cómo nos vamos a adaptar. Quería sacar conclusiones contigo. ¿Cómo ves el mundo del futuro? ¿Qué podemos hacer los seres de a pie para que esto vaya un poco mejor a Europa y el resto del mundo? Es complicado el poder dar una respuesta a una cosa tan sumamente difícil. Yo creo que debemos ser más generosos. Fíjate que lo comentábamos también antes, fuera de antena. A mí hay veces que me dicen, tú has criticado mucho las matanzas tan sádicas y terribles de jamás y estás criticando ahora que mueran civiles por culpa de Israel en Gaza. Pero, ¿qué solución había? Y digo, bueno, yo es que tengo la mala virtud de ser cristiano. Entonces, la visión idealista e imposible, claramente imposible, de decir, no, paremos y seamos generosos. Es la única que creo que era razonable en el caso de Israel y creo que en estos casos también. O sea, necesitamos cooperar, necesitamos ayudar, necesitamos hacer que los países que están en vías de desarrollo tengan más apoyo nuestro para que lo consigan y para eso hay que buscar soluciones imaginativas. Yo en broma, medio en broma, medio en serio, siempre digo, deberíamos dedicar parte de nuestro gasto público, parte de nuestro presupuesto público a incrementar o mejorar las infraestructuras de algún país en concreto. Yo no aspiro a mejorar todo el mundo. Entonces, a mis alumnos les digo, deberíamos poner en marcha el programa Apadrinemos un país. Entonces, en términos de colaboración, llegará un país a decirle, miren ustedes, nosotros vamos a colaborar con ustedes en que ustedes tengan mejores infraestructuras. ¿Por qué? Porque sí. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Haciendo que, por ejemplo, su sistema educativo, sanitario o las infraestructuras de transporte sean parte de mis gastos. Para que ustedes mejoren. Porque sé que ustedes mejoren. No haría falta que salieran fuera de sus países y vinieran a sus países. Bueno, podemos verlo también desde el punto de vista egoísta. Pero, porque también es de justicia, quiero decir, de justicia. Porque está en nuestra humanidad. Es decir, está en nuestro sentido de la humanidad. No tenemos que apelar tampoco a nada más. Es que nosotros queremos que todo el mundo esté bien. Entonces, ¿por qué no pringarnos en ese sentido? Y decir, oiga, yo le voy a hacer las carreteras. Y le voy a hacer los pozos. Y le voy a hacer las escuelas. Y le voy a hacer los ambulatorios. Y poco a poco, pero también teniendo en cuenta cuál es su situación. Porque en muchos países, por ejemplo, de África, el 80% de la gente vive en situación de subsistencia. Entonces, traer a esa gente a un mundo moderno requerirá tiempo. O sea, quiero decir, el dar formación a los niños para que puedan salir del campo como les pasó a nuestros abuelos. Y se dediquen a actividades profesionales o industriales. Y por lo tanto puedan tener una vida mejor. Y que luego haya sanidad para que ellos puedan tener una mayor esperanza de vida. Pues todas esas cosas, yo creo que tenemos que empezar a pensarlas en ese sentido. En sentido de generosidad. Oiga, es que es bueno hacerlo. Vamos a mejorar todos. Lo apunto. Espacio en blanco. El misterio que va contigo. El misterio que hay en ti. La madrugada del sábado al domingo a las 2. En Radio Nacional con Miguel Blanco. Y con nuevos invitados que llegan al programa y nuevos temas, tras esa introducción, os lo ofrecemos. Nuestro siguiente tiempo nos servirá para conocer una aplicación que se ha puesto muy de moda. ¿Qué es randonáutica y para qué sirve? Según su creador, Joshua Lenfelder, randonáutica es un generador gratuito de entropía. Lo que quiere decir que simplemente te pide tu localización. Después sugiere que te concentres en un objetivo. Y para terminar, te ofrece una serie de coordenadas que podrían o no estar relacionadas con lo que acabas de pensar. Se trata de una nueva aplicación que se ha convertido en viral. Conocerla un poco más y entender sus peligros será nuestro próximo objetivo en compañía de nuestro invitado. Hay una aplicación que se está haciendo muy famosa en las redes. Se ha hecho incluso viral. Y que nos preocupa. No vamos a darla más alas. No veremos darla mucho más a conocer. Pero sí queremos advertir de que puede tener ciertos peligros. Y para ello nos vamos hasta Cádiz a hablar con un experto, Jesús Relinque. Buenas noches, Jesús. Muy buenas, Miguel. ¿Cómo estás? Un placer volver a hablar contigo. Oye, un tanto preocupado te he de decir, ¿eh? Pero un placer hablar siempre contigo. Muy bien. Bueno, vamos a hablar un poquito de randonáutica para que la gente sepa de qué va, ¿verdad? Vale. Déjame que te presente. Ingeniero técnico informático, escritor. Has escrito un montón de libros casi siempre. Bueno, muchas de las veces tienen que ver con los videojuegos. Como Génesis, guía esencial de los videojuegos españoles. Continue Play, a programarse, aprende jugando, la enciclopedia PlayStation, Expediente V. Estuviste en el programa hablando de ello, Misterio Videojuegos. Y menos mal que has hablado de tu ciudad. Como la ciudad oscura, jinetes del sueño, la llave de los misterios. Una especie de novela mostrando algunos lugares mágicos de ese Cádiz magnífico que tenés ahí. Bueno, como no tengo mucho tiempo, vamos al tema randonáutica. ¿Qué es esto? Y atentos, no queremos promocionarla más, sino dar detalles de lo que es esto, porque andamos preocupados. ¿Qué es eso de randonáutica? Bueno, randonáutica al fin y al cabo no deja de ser una aplicación para el móvil, que uno se puede bajar. Ya tenga iPhone, ya tenga Android y es una aplicación que lo que hace es buscar lugares insólitos, lugares extraños que están en torno a aquel jugador, a aquella persona, a aquel usuario, que se baja la aplicación y que la manipula. Bien, bueno, pues actúa un poco a través del GPS de nuestro teléfono móvil. Cada teléfono móvil tiene ese dispositivo y le ayuda a triangular unas coordenadas, latitud, longitud, que una vez que la aplicación las calcula, bueno, pues el usuario tiene que tomar la decisión de ir o no ir a ese punto. ¿Qué puede pasar en ese punto? Dices aquí que es una experiencia que conjuga lo aleatorio, lo psíquico y la aventura de descubrir nuevas sendas en nuestra realidad. Desde experiencias sobrenaturales hasta hallazgos difíciles de creer, pasando incluso por resoluciones de crímenes o encuentros de todo tipo, tanto agradables como todo lo contrario. Y te quedas tan tranquilo. Y se quedan tan tranquilos los que han hecho esta aplicación. La verdad es que tiene un poquito de todo, ¿no? Como embotimos. Y la aplicación nos dice que va a generar, como hemos dicho, unas coordenadas aleatorias, pero que de alguna manera están influenciadas por nuestro pensamiento, ¿no? Por ese impulso psíquico. ¿Qué pasa? Que la gente cuando utiliza esta herramienta, a tenor de los testimonios que yo he ido recabando, ¿verdad? Por la red, pues la gente tiende a pensar en cosas oscuras, cosas no muy agradables, claro. Y por eso acaba la cosa de una forma regular, ¿no? A tenor de, como digo, estos testimonios. Vale, no sé si he dicho que has escrito un libro crónicas del randonauta, por eso estamos aquí hablando contigo, para tratar de aclarar esta aplicación. Coordenadas que te dan y de repente empiezas a jugar. Hay que tener una serie de precauciones, ¿no? Me gustaría empezar con ello. Claro que sí. Hay unas precauciones que de hecho las da el propio Joshua Lenfelder, que es el creador, ¿verdad?, de la aplicación. Son precauciones, pues mira, muy básicas, ¿no? Pero creo que pueden servir a los usuarios. Como por ejemplo, nosotros nos vamos de aventura, bueno, pues tenemos que tener nuestro dispositivo móvil cargado, ¿no? Por lo que pueda pasar, si nos perdemos, si nos lleva a un punto de coordenada que no controlamos, tenemos que tener el móvil cargado. Tenemos que ir también, bueno, pues con agua, con algo de comida, vamos a salir de aventura, insisto. Entonces, lo suyo es ir preparado. Y si vamos en grupo, quizás sea hasta mejor, ¿no? Porque si tú vas solo, evidentemente, vamos a estar de alguna manera influenciados por ese concepto que hemos pensado. Y quizás, pues el subconsciente nos juegue una mala pasada. Mejor ir acompañado, ¿verdad? O evitar la aventura nocturna. Pues está claro que de noche, bueno, pues hay más peligros, ¿no? O algo tan lógico como que si nos da una coordenada, la aplicación, y la coordenada nos lleva a una propiedad privada, bueno, pues mejor será no entrar, ¿no? O si vas a entrar, por lo menos llama, pide permiso antes de colarte en alguna casa que no es tuya y que a saber quién está ahí esperando, ¿verdad? Y por último, ¿algo que tiene que ver con el agua también? Pues fíjate, y aquí en Cádiz más todavía, ¿no? Porque yo he utilizado un par de veces la aplicación aquí en Cádiz y alguna vez me ha llevado a, bueno, pues ahí en medio del océano. Yo no me voy a vestir de hombre rana, ¿no? Y voy a saltar al agua, está claro, ¿no? Lo suyo es evitar, evitar ese tipo de puntos. Tengo aquí algunos datos que hemos sacado. La policía cibernética, sobre todo en México, advierte de los peligros de usar esta aplicación. ¿Llega a ser tan peligrosa? Antes de nada, cuando entras en una aplicación hay que decir sí a una serie de cosas, ¿no? En este hay que tener cuidado porque si dices que sí a tu ubicación, bueno, te pueden rastrear y pueden saber dónde vas a estar o dónde has estado. Incluso los malos pueden hacerte un poco de daño. La verdad es que sí, pero Miguel, también hay que tener en cuenta que hay muchas aplicaciones que quizás usamos todos los días y no nos damos cuenta, ¿no? Y estamos compartiendo esa ubicación. Pero claro, Randonautica tiene que saber dónde estamos para hacer ese cálculo aleatorio de zonas cercanas a donde tú estás, ¿verdad? Y bueno, pues, ¿qué se han encontrado las personas que han usado esta aplicación? Hay mucha gente que la ha utilizado, pero claro, los casos que subyacen, que salen a la luz, que trascienden, al final son los más escabrosos, como suele pasar en este tipo de cosas, ¿verdad? Vale, pero en el libro hay una serie de conceptos, optimista. Cuando llegó Albert Tevedero, miré a su alrededor, a mis hijos de hierros. ¿Tú puedes decir una palabra y te dan coordenadas para que te montes tu aventura acerca de ser optimista, buscar el amor? No sé. Sí, tú controlas ese concepto, ¿verdad? Tú piensas en algo y, como he dicho antes, puede ser algo luminoso, como optimista, como amor, como felicidad, o puede ser algo oscuro. Bueno, pues, uno puede pensar en muerte, puede pensar en misterio, en crimen. Y la aplicación lo que te dice es que ese impulso mental va a, digamos, influenciar el resultado final de la coordenada y te va a llevar a ese punto. Vale. Te decía, la policía cibernética advierte de los peligros de usar esta aplicación. ¿Por qué? Bueno, bajo mi punto de vista, esta aplicación y cualquier otra que te proponga ir a algún sitio, yo creo que tú tienes que ir con todas las precauciones posibles. Ya hemos dicho algunas recomendaciones, pero yo creo que la recomendación principal, la más importante, es ir, bueno, con la mente despejada. Hay que ir, bueno, con la razón por delante. Tú no puedes interpretar lo primero que se te venga a la cabeza. Si vas a un sitio oscuro, a un callejón sin salida, como hemos dicho, una casa supuestamente abandonada, porque la mente te la puede jugar. Y, por ejemplo, podemos hacer un paralelismo, creo yo, ¿no?, con lo que sería la ouija. Esto no tiene nada que ver con la ouija, pero tiene puntos en común. Tiene puntos en común porque la ouija te dice, cuando tú juegas, que puedes encontrar un espíritu, que hay alguien hablándote con malas intenciones. Bueno, pues aquí puede pasar algo parecido, ¿no?, porque tú vas allí al punto donde te ha dicho la aplicación y tú has pensado en monstruos, por decirte algo, ¿no? Y tú a lo mejor ves una sombra pasar que no tiene por qué ser nada peligroso, pero tu mente le da una interpretación que te puede poner en peligro. Vale. Cuéntame alguna de las experiencias que tú ya has tenido. Bueno, pues yo he tenido, no he tenido muchas experiencias, porque he querido centrarme más en estudiar las de otras personas, pero la que he tenido yo creo que es bastante luminosa, podríamos decir. Porque yo estaba harto de ver testimonios que pensaban en crimen, en muertes, en casas abandonadas, y yo pensé en mujer. Fue lo primero que se me vino a la cabeza, ¿no? Algo bonito, ¿no? Mujer. Y la aplicación me llevó, fíjate, Miguel, a las afueras de Cádiz, cerca del estadio donde juega el Cádiz Club de Fútbol, un descampado donde yo, pues, conocí e iba a pasear con mi primera pareja. Y yo creo que fue algo, fíjate, bonito. Y la aplicación acertó. Ese es el gran misterio de esto, ¿no? Que, bueno, que yo pienso en un concepto, me lleva a ese punto, supuestamente, de forma aleatoria y acierta. Como si supiera cosas de tu vida que tú en ese momento no controlas. Correcto. Algo así, algo así. De hecho, te voy a comentar una teoría de la conspiración que circula por ahí. Comenta. Que a mí me parece interesante. Dicen, dicen que tras randonáutica, bueno, pues hay más gente de la que podemos pensar. Hay gente que está, algo parecido a lo que tú has dicho, ¿no? Recopilando datos, ¿no? La gente está, pues, constantemente utilizándola, yendo a puntos, jugando con ella. Y dicen que hay alguien por detrás manipulando a dónde va la gente, controlando lo que puede hacer fulanito, menganito. Y si le interesa que cierta persona vaya a un punto, porque tú sabes que va a ir, lo va a hacer. Como digo, bueno, es una teoría de la conspiración, pero, bueno, quién sabe. En Radio Nacional tenemos las noches más llenas de misterio de la radio. Adelante, disfrútalas. Estás en Espacio en Blanco, con Miguel Blanco, en Radio Nacional de España. Y con Jesús Relinque, hablando de una aplicación que se está poniendo demasiado, bueno, muy de moda, perdón, no digo nada, pero que queremos alertar sobre ella. ¿Alguna otra experiencia que hayan vivido eso que tú has estudiado? Luego entramos en las más graves. Porque yo no acabo de entender, perdón, cómo funciona esto. Tú decías mujer, yo puedo decir a la aplicación, pues yo que sé, perro, ¿me va a llevar a un centro canino o a encontrarme perros en el parque o qué? Mira, Miguel, ahora que lo has comentado, hay un relato de los que van en el libro este de Crónicas del Ranonauta, que he escrito, que la protagonista piensa en, bueno, en amor. Y la aplicación le lleva hasta un punto a un parque donde encuentra precisamente un perro. ¿Qué quiero decir con esto? Que al fin y al cabo creo que la interpretación subjetiva de cada persona es clave aquí, ¿no? Porque tú a lo mejor piensas en perro y ves un perro abandonado. A lo mejor yo pienso en perro y veo, pues lo que te he dicho, un centro canino o un parque donde yo paseaba con mi mascota, algo así. Qué curioso. Sigo preguntándote más experiencias que hayas recogido de personas. Puedes entrar si quieres en las más dramáticas. Bueno, pues primero voy a contar una de Almu Pérez, que es una compañera urbex que se dedica a exploración urbana y que me comentó que un día pensó, al usar la aplicación, en muerto. Bueno, pues quiso pensar en ese concepto, ¿verdad? Y lo que localizó es a las afueras de un pueblo un poste donde había un casco colgado encima de dicho poste. Y ella se quedó pensando, bueno, ¿qué significará esto, no? Ella sigue investigando, se adentra en el pueblo donde estaba este territorio y descubre que ese poste con ese casco es un homenaje, un recuerdo a una persona que tuvo un accidente de moto en ese punto. Y su casco es ese, ¿no? Es una forma de recordarlo y que de verdad tiene relación con muertos, está claro. Cuanto más me cuentas, más extraño y por lo menos peligroso para mí me parece. Es como si supiera también, no solamente lo que quieres encontrar, sino que te va guiando de acuerdo a lo que tú deseas encontrar, con lo cual sabes mucho de ti. Sí. Tremendo, ¿no? Hombre, la verdad es que es para pensarlo, porque ten en cuenta que creo que aquí lo más misterioso de todo es que la aplicación no te pide que tú escribas en modo texto la palabra, no, no, que la pienses. Ah, eso te iba a decir a ver de qué manera sé que tú comunicabas con ella, solamente pensarla, no tienes que escribirla ni decir con palabras. Nada, es focalizar en ese concepto, de ahí que yo lo haya definido como brújula psíquica, ¿no? Porque claro, es un dispositivo que te dice una coordenada, pero que también intercepta ese pensamiento. Esa es la definición de randonáutica. ¿Y cómo intercepta los pensamientos? Buena pregunta, buena pregunta, pero es verdad que hay investigaciones desde hace muchos años de muchos científicos que, bueno, que profundizan en la interacción entre mente y materia, ¿no? Por ejemplo, imagínate, Miguel, que disparamos, que, bueno, cogemos una moneda, la lanzamos al aire y lanzamos 10.000 veces esa moneda, ¿no? La distribución de la aleatoriedad nos dice que habrá un 50% más o menos de cara y un 50% de cruz. Bueno, pues si nosotros pensamos, enfocamos uno de esos resultados, cruz, por ejemplo, la interacción mente-materia dice que con nuestro enfoque mental vamos a determinar que salga más veces cruz que cara. Esa es la definición y es lo que ocurre aquí, en teoría. La policía sigue diciendo que puede tener consecuencias graves, muy graves, no ir a lugares abandonados porque pueden localizarte esa señal y te pueden pasar cosas malas. Evidentemente, menores nunca y no solo cuando hagas experiencias de este tipo. Pues mira, Miguel, te voy a contar un caso que involucra a menores y que ocurrió aquí en España, concretamente en Santoña, en Cantabria. O sea, fue en verano, verano de este mismo año y, bueno, un grupo de chavales, utilizando la aplicación, les llevó a un edificio abandonado allí en Santoña y resulta que entre malezas, residuos y tal, encontraron una persona boca abajo que al final resultó que era un cadáver, ¿no? Estos chavales llamaron a la policía a emergencias y tal y al final determinaron que, bueno, que no se conocía la identidad de esta persona, que de verdad estaba fallecida y que sí, acertó completamente la aplicación con este punto. Creo que hay otra historia también de una mujer que no sé qué había pedido y encontró en una maleta también un cadáver descuartizado. Totalmente. Este yo creo que es el caso más popular, ¿verdad? Y además pasó en 2020, en plena pandemia. Fíjate, había gente que en vez de quedarse en casa, bueno, pues salía por ahí de aventura, digámoslo así, con randonáutica. Y esto ocurrió en Seattle. Y fue un grupo de personas que retransmitían precisamente sus aventuras por la red social de TikTok. Pensaron en turismo, turismo o viaje, ¿vale? Ese era el concepto mental. Y la aplicación les llevó a una playa de Seattle donde había una maleta. Y claro, uno podía pensar, maleta, viaje, turismo, bueno, tiene cierta relación. ¿Qué pasa? Que en la maleta, que despedía un hedor terrible, cuando la abrieron, vieron el resto de dos cadáveres descuartizados, que después, cuando la policía entró en juego para investigar, vieron que, bueno, que habían sido asesinados por un casero allí en Seattle, que había tenido una trifulca con sus inquilinos, y no se le había ocurrido otra cosa que descuartizarlos, meterlos en una maleta y dejarlos en la playa. Cosas que ocurren a veces en los Estados Unidos. También tiene que ver mucho con cadáveres, ¿no? Hay muchos jugadores, no sé cómo, empleadores de esta APEP, que encuentran cadáveres o que les gusta buscar ese tipo de cosas. Les mueve el morbo, el misterio, el miedo. Yo creo que ese componente, como tú has dicho, Miguel, de morbo, es aquí esencial, ¿no? En todo usuario, o la práctica totalidad de usuarios, porque al final, ya te lo he comentado antes, ¿no? Uno podría pensar a lo mejor en mujer, o en tesoro, o en felicidad, en cosas más luminosas, ¿no? Pero al final, cuando uno piensa en, por ejemplo, espantoso, espeluznante, aterrador, la aplicación, de alguna manera, te lleva a, por ejemplo, a, yo que sé, a un callejón oscuro, donde ha pasado algo, ¿no?, terrible, donde después la policía, años después, descubre que, como en el caso de la maleta, ¿no?, había un cadáver o las pruebas de un crimen, y de alguna manera parece que Randonautica tiene olfato para detectar este tipo de sucesos. Y supongo que mucha gente lo hace para luego subirlo a redes sociales y decir, mira qué bonito, en esas redes que no voy a nombrar, mira dónde estamos, mira lo que he encontrado, ¿no?, para que tenga muchos, muchos me gustan, no me gusta decir el like, muchos me gustan y muchos seguidores. De hecho, yo diría que es una aplicación estrella, totalmente, en los streamers, en las personas que generan contenido a través de estas redes, pues muchas veces retransmiten en directo sus partidas, ¿no?, digámoslo así. Y, claro, la gente, el público, está ahí como si fuera una especie de reality, en directo, asistiendo a, yo que sé, algún hallazgo terrible o algo que la propia mente te está diciendo que es oscuro, que es ominoso, tenebroso y que al final, bueno, pues queda en nada, ¿no? Pero, pero claro, ya, como tú has dicho, el streamer ha ganado muchos me gusta. Me da mucho miedo eso de que solamente con pensar una cosa, una aplicación te pueda adivinar. Bueno, y me da sensación, te pregunto, ¿no estamos volviendo bobos por sustituir nuestra vida por una aplicación? ¿No será más bonito salir al campo a las calles esas de Cádiz, observar y vivir la cantidad de cosas que tiene que haber por ahí o en el campo? Te voy a hacer una reflexión, Miguel, ahora que lo has comentado. Joshua Lenfelder, que es el creador, como hemos dicho, de la aplicación, se basa para hacer randonáutica en una cosa muy bonita, que es la teoría de la deriva. Esta teoría lo que dice es, bueno, pues estudia el comportamiento humano cuando salimos a la calle, a un entorno urbano, rural, a deambular, a pasear, a, bueno, pues pasear por gusto, ¿no? Por descubrir cosas que nos han pasado desapercibidas. Y yo creo, sinceramente, Miguel, que para hacer eso, por Cádiz, por donde sea, por cualquier punto de la Tierra, se puede hacer sin ningún tipo de aplicación, ¿verdad? Uf, solamente con los ojos abiertos y ganas de pasear y charlar. Ahí está, Crónicas del Randonauta, un libro escrito por Jesús Relinque, hablando de algo que se está poniendo, se ha puesto muy de moda. Desde aquí queremos advertir, no queremos hacerle más promoción. ¿Forma de contacto contigo? Me podéis encontrar en la página web jesusrelinque.com, o si me buscáis por Twitter, jesusrelinque, ahí estaré para despejar cualquier duda que tengáis. Perfecto, yo me apunto más, Jesús, contigo a pasear por esos lugares mágicos de Cádiz, ¿vale? Sin necesidad de aplicaciones, tú y yo juntos. No, no, a pasear, a pasear, Miguel. Gracias, ha sido un placer. Un abrazo. Te mando un abrazo fuerte, hasta pronto. Radio Nacional de España, la que quieres. Ser bienvenidos, princesa de Inure y Nini. Dispones de múltiples universos creados especialmente para que despliegues todas tus destrezas. Como un traspaso soñado que se hace real. Elige cómo quieres ser. ¿Estás dispuesto a sacrificar todo lo que amas? Y dale al play. Lo estoy. Somos Gamers, un podcast para descubrir todas las disciplinas artísticas que intervienen tras la pantalla de un videojuego. Aquí vas a escuchar a expertos invitados que trabajan en la industria y a celebs muy gamers. Descúbrelo en RTVE Audio y en las principales plataformas de audio. Todo el mundo puede jugar a los videojuegos. Somos Gamers, que comience la partida. Y recuerda, no es un día cualquiera. Los fines de semana desde las ocho y media de la mañana. RTVE, la que quieres. Muy buenas madrugadas desde Bilbao. Quería saludaros a todo el equipo de Espacio en Blanco, a todos los oyentes. Mandaros saludos muy cordiales desde aquí, desde Bilbao. Os escucho desde que empezó el programa. Gracias, gracias por vuestro trabajo, por los invitados excelentes que traéis cada semana. Y por hacernos las madrugadas del domingo mucho más amenas. Un abrazo fuerte a todo el equipo de Espacio en Blanco y oyentes. Gracias. Gracias. Y antes de irnos, llega el Hombre del Shaco. Es lo que nos va a contar nuestro compañero Juan Gómez. Buenas noches, Juan. Muy buenas noches, como siempre. Un placer, Miguel. O sea, que esta noche nos vas a contar historias del Hombre del Shaco. Sí, el Hombre del Shaco. Lo que pasa es que ya sabemos que el Hombre del Shaco es una historia que tiene que ver con una leyenda, leyenda urbana. Pero qué es lo que ocurre cuando esa leyenda se convierte en realidad y cuando todo desemboca en algo absolutamente desconcertante y, sobre todo, tenebroso. Bueno, pues eso ha ocurrido en Estados Unidos, ocurrió en los años 80, pero sigue y permanece a día de hoy, como vamos a comprobar esta noche, en un lugar en concreto, en Nueva York, donde, dicen, hay un auténtico Hombre del Shaco. Pues esta es la historia que nos va a contar nuestro compañero Juan Gómez esta noche. Un Hombre del Shaco real. ¿Lo llaman el Cropsey? ¿O algo así? Sí, el Cropsey, eso es. El Cropsey. Este sería, pues como hemos nombrado, ¿no? Una especie de Hombre del Shaco localizado en la zona de Staten Island, en Nueva York. Y la verdad es que la traducción de Cropsey, bueno, sería algo así como el recortador. No se sabe muy bien exactamente ni dónde ni cuándo surge esta leyenda, la cual tiene muchas variantes. Pero, básicamente, todas se ciñen a un mismo guión. Esta hablaría de la historia de un paciente mental fugitivo de alguna institución del país que, portando una suerte de gancho o de tijeras, pues se dedicaría a buscar a víctimas. En este caso, serían niños a los que, según la leyenda, los arrastraría, vamos a quedarnos con esto, los arrastraría a un sistema de túneles que estarían bajo un antiguo sanatorio para tuberculosos llamado Sibiu, y que, por cierto, existe, es real, aunque ya está completamente abandonado. Bueno, obviamente, esta historia tiene todos los tintes de una leyenda urbana, pero esta fue aprovechada por los padres como manera, pues eso, de asustar a los niños para que no se alejaran demasiado de los hogares cuando salían a jugar. Y la verdad es que esta historia era eso, solamente una leyenda urbana. Lo que ocurre es que, a veces, y es algo que vamos a comprobar, las leyendas urbanas, Miguel, pueden convertirse en realidad. ¿Qué tiene que ver esta leyenda con una escuela? Estatal, parece ser, de la zona. Sí, pues tiene mucho que ver. Hablo de la escuela estatal de Willowbrook, una institución que estuvo abierta en esa zona hasta principios de los años 70 del pasado siglo, y que estaba destinada, precisamente, a acoger y atender a niños con discapacidades intelectuales. Bien, en esa época, un hombre llamado Geraldo Rivera saltó a los medios de comunicación. Este hombre había estado trabajando en ese lugar porque reveló que aquella institución era, en realidad, una auténtica casa del terror. Allí se realizaban experimentos médicos con estos niños, entre los cuales, por ejemplo, el personal inyectaba intencionadamente el virus de la hepatitis a estos niños sanos para averiguar sus efectos. Bueno, pues, aparte, las condiciones de vida eran tremendas, ¿no? Llegaron a estar hacinados, porque no se puede decir de otra manera, más de 4.000 niños. Fíjate, cuando se destapó todo este asunto del colegio, incluso el que fuera por aquel entonces senador de Nueva York, Robert Kennedy, que todos yo creo que tenemos en la mente, calificó el lugar, calificó este lugar como un pozo de serpientes. Bueno, pues, allí, como conserje, estaba trabajando un hombre llamado André Rand, el que sería el supuesto Cropsey. Y quedémonos con esta expresión, supuesto Cropsey, de toda esta historia. ¿Pero dónde sacaban los niños? ¿Iban a la escuela? ¿Estaban en la escuela? Claro, los niños, sí, los niños eran prácticamente de diferentes partes del país que tenían problemas mentales. Hay que decir que no había instituciones ni había lugares, incluso a día de hoy ocurre en España, no en todos los puntos de nuestro país. Hay sitios especiales, colegios especiales donde puedan tener niños especiales, vamos a llamarlo así, ¿no? Por lo tanto, iban muchos niños de diferentes puntos del país, no solo de la parte de Nueva York, sino que se concentraban en ese lugar. De manera que llegaron a, como bien acabo de nombrar, llegar a tener más de 4.000 niños en condiciones tremendas y aprovecharon, como digo, a hacer verdaderos experimentos entre ellos esto. Fue un auténtico escándalo en Estados Unidos y esto saltó, como digo, a los medios de comunicación de la época. Vale, ¿empezaron a desaparecer niños también en la zona, además de los que estaban allí? Sí, claro, porque la leyenda urbana, pues hablaba de niños, ¿no?, que desaparecían, pero pocos imaginaron que algo así pudiera ocurrir de verdad. Y esto ocurrió nada más cerrar aquel colegio, en el año 1972, tras aquel escándalo. Fíjate, en ese mismo año, Alice Pereira, una niña de 5 años, desaparece después de que su hermano la dejara sola durante un momento. La siguiente desaparición, curiosamente, ocurre nueve años después, en el año 81, cuando una niña llamada Holly Ann Hughes, de 7 años, no regresó a su casa tras ir a una tienda a comprar. Dos años más tarde, la madre de una joven llamada Tia Gis Jackson, una niña de 11 años, denuncia su desaparición tras enviarla también a realizar unas compras. Pero vamos a seguir. Un año después, en 1984, se denuncia la desaparición de un joven llamado Han Hafeiro. Este joven tiene 22 años, que aunque evidentemente no es un niño, sí sufría una deficiencia mental. Luego llegaría la desaparición de una joven llamada Jennifer Swinger, de 12 años y con síndrome de Down. De todos ellos, jamás se halló rastro alguno, salvo el de Jennifer. Su cuerpo fue encontrado 35 días después por un bombero retirado de Nueva York. Fue en el lugar donde precisamente hallaron el cuerpo, en ese mismo punto encontraron una suerte de campamento improvisado. Y su autor, fíjate, era precisamente aquel conserje de ese terrible colegio, le he nombrado antes, llamado Andrew Rand. ¿Qué me estás contando? ¿Que hacían sacrificios humanos con los niños? Pues hay una cuestión que tiene que ver con este personaje. Andrew Rand, este hombre, es acusado de haber secuestrado a los niños, de haber participado incluso de los asesinatos. Pero verás, hay algo interesante. Y es que a pesar de que a Rand le condenaron, finalmente a cadena perpetua, nunca hubo pruebas concluyentes de su participación en las desapariciones. Y es por eso que en el año 2009 se realizó una investigación. Incluso se hizo un documental sobre estos hechos y sobre la leyenda del Cropsey. Y la conclusión a la que llegaron, ojo, hablo de varios agentes de policía e investigadores privados, es que Rand podría haber estado implicado dentro de una trama de satanismo donde quizá él mismo proporcionaría a los niños llevándolos a través, y aquí quedamos con un detalle que antes comentaba, a través del sistema de túneles de la antigua escuela estatal de Willowbrook, tal como cita la leyenda, para que estos fueran sacrificados por personas o por una persona desconocida, quien sería quizá el verdadero Cropsey de toda esta historia, Miguel. Hay que ver cuando uno rasca la realidad, lo que sale cuando... Bueno, cosas que quizá no queramos saber. ¿Qué es de este colega, Andrew Graham, en la actualidad? ¿Sigue en la cárcel? Sigue en la cárcel. De hecho, se descubrió que su nombre real no era Andrew Graham, sino Frank Rashman. Él tenía ese alias. Fue sentenciado a 25 años de prisión. Fíjate, en el 2004 se le volvió a condenar a 25 años más por el secuestro de Holly Ann Hughes, que he nombrado antes, y en la actualidad podría pedir la libertad condicional, pero es así, ya en el año 2037, cuando este hombre tenga 93 años. Fíjate, el impacto de estos acontecimientos fue tan grande que llegaron a inspirar incluso una película titulada Burning, y la gente incluso hoy en día, en State Island, no quiere nombrar al Cropsey por si éste regresa de nuevo. Algo alucinante. El hombre del saco real en Estados Unidos, también aquí en nuestro, era una leyenda, pero había otro hombre del saco que también andaba por ahí. Quizá contemos la historia en otro momento. Así es. ¿Forma de contacto contigo, Juan? Para que te manden experiencias y sigamos contando esta otra realidad. Sin duda alguna, a través de las redes sociales, en este caso mi perfil en Facebook, Juan Gómez Ruiz, me pueden enviar un mensaje directo, o a través del email del programa juangómezespacioenblanco arroba gmail.com, juangómezespacioenblanco arroba gmail.com. Ahí, por supuesto, atiendo a todo el mundo y estoy encantado de escuchar, aunque sea una experiencia más pequeña, más espectacular, menos espectacular, no importa, porque lo interesante es poder compartirla. Sí, señor. Y atentos, la próxima semana va a haber sorpresas. Hacemos, cumplimos un montón de cosas que ya os contaremos y Juan va a estar ahí con ello. Fuerte abrazo, te veo prontito. Igualmente, fuerte abrazo, Miguel, un placer. Hasta ahora. Y a punto de terminar ya, seguimos recibiendo saludos desde Zapatecas, en México, desde Amot, en Noruega, o desde la Ciudad Universitaria de Binghamton, en Nueva York. Gracias a todos por esos saludos. Si queréis mandar más, nos encanta. Este es el teléfono 633-50-5011. Eso, cualquier nota de voz, si habéis vivido alguna aventura o experiencia, la estamos esperando en el espacio en blanco. Y terminamos por hoy, nos vemos y sentimos. En la próxima emisión vamos a cumplir el número mil, el programa número mil, en esta etapa y habrá muchos compañeros con nosotros. No tenéis que perderlo. Nosotros pensamos seguir durante mucho tiempo por este camino de los misterios buscando respuestas. Hay muchas sorpresas todavía esperando en este espacio en blanco y queremos compartirlas con todos. Ahora os dejamos con nuestros compañeros de la información de las cuatro o las tres en las Islas Canarias y después con el siguiente programa, Jardines en el bolsillo. Nosotros haremos una pausa de siete días y volvemos a abrir el espacio en blanco. Os esperamos a todos. Mientras, feliz semana y hasta las cuatro, mientras recogemos todos nuestros trazos, un poco de nuestra mejor música. Nos encontramos la semana que viene. Por hoy terminamos. Recuerda que tienes una cita con el misterio. Aquí, en Radio Nacional. Será dentro de siete días, en el espacio en blanco. Hasta entonces, feliz semana.